¡Suscríbete al canal! 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 De conquistador, de conquistador Y ahora de ella, no será lo que es Y ahora de ella, no será lo que es Que si contara, que si contara, que si contara Causador, 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 causador Causador, causador Causador, causador Causador, causador por la calle gritando, como un loco tomando, te estaba buscando, por la calle gritando, eso me está marcando, porque yo sin ti, dime que puedes ser feliz, eso no me gusta, eso no me gusta, porque yo sin ti, dime que puedes ser feliz, eso no me gusta, eso no me gusta, y si ti, dime que puedes ser feliz, eso no me gusta, porque yo sin ti, dime que puedes ser feliz, que yo sin ti, dime que puedes ser feliz, eso no me gusta, porque yo sin ti, dime que puedes ser feliz, lo único que me gusta es tu corazón, te estaba buscando, por la calle gritando, que yo sin ti, dime que puedes ser feliz, eso no me gusta, eso no me gusta, que yo sin ti, dime que puedes ser feliz, eso no me gusta, y dime que puedes ser feliz, eso no me gusta, que tu必as ser feliz, eso no me gusta, vamos a volver, vamos a volver, vamos a volver Yes! y mira que mi sarebma, que la narración esta букet righteousness en las heraldas, Yo te juro a ti que de tu amor, que ahora yo te da calor A todas las noches que me frío, yo sé que te parece mejor Pero yo doy en tu corazón, y por eso quiero perdón Y es que yo sin ti, tú sin mí, dime que puedes ser feliz Y eso no me gusta, y eso no me gusta Y es que yo sin ti, tú sin mí, dime que puedes ser feliz Y eso no me gusta, y eso no me gusta Arriba la guía Arriba la guía Arriba la guía Arriba la guía Sol, sol, sol Sol, sol ¡Adiós!